Y seguimos con más noticias. Residentes en el sector Canaán II en Santo Domingo Norte denunciaron que las autoridades lo tienen completamente abandonados a su suerte debido a los múltiples problemas que les padecen. En ese sentido plantearon como mayor prioridad el arreglo de sus calles, la construcción de un centro comunal y una cancha deportiva, así como la apertura del centro de salud construido por Visión Mundial hace aproximadamente cuatro años. Pasamos la Navidad prácticamente con estos los azales y todas las cosas, ¿tú me entiendes? Y caminan muchos niños por aquí, muchos acueductos, mucha basura, un desastre aquí en este barrio. Tenemos ahí un centro médico cerrado hace años, con la medicina ahí, hace años, y no se ha llegado a un acuerdo en cuanto a pasar esto a la comunidad que queremos, que haya gente preparada aquí. Aquí hay personas médicas, hay personas enfermeras. Además con toda esta lluvia que está cayendo ahora mismo uno no puede caminar, tiene que salir con dos zapatos o meterse dos fundas en los zapatos para uno poder subir de para allá abajo. Eso está demasiado crítico. De el mismo modo denunciaron la falta de empleos que impera en la zona.